Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3. Hoy vamos a hablar de las órdenes sagradas, aunque en verdad no sé muy bien cómo traducirlo. Vale, lo he estado buscando, órdenes militares sagradas, órdenes religiosas, no sé, hay un montón de formas de llamarlo, en inglés son Holy Orders, y en español como que no he encontrado una traducción en plan objetiva, pero bueno, ya sabéis un poco a lo que nos referimos, ¿vale? Son los templarios, son los hospitalarios, en el caso de los cristianos, y van a ser otro tipo de órdenes sagradas, en otras fes. Recordad que las fes es la unidad mínima de la religión en la que creen los personajes, ¿vale? O sea, están las fes, que se reúnen en religiones, y las religiones se meten en grupos o familias religiosas. Como digo, Holy Order, sale Holy Order in the Catholic Church, que está como muy bien, ¿vale? Entonces, luego si lo traducimos al español, podemos, entiende esto que es como el sacramento del orden sacerdotal, es decir, como uno de los siete sacramentos, pues, en el que un hombre pasa a ser sacerdote. Pero, no sé, o sea, por mucho que investigo, en plan, ponemos aquí, por ejemplo, Orden del Temple, y aquí sale, pues, por ejemplo, Los Caballeros Templarios, que dice que son una orden militar cristiana. Así que yo entiendo que la traducción sería órdenes militares, pero de carácter religioso, entonces, pues, no sé muy bien cómo decirlo. Si tenéis alguna idea, ponednos en los comentarios, pero bueno, ya veremos cómo se ha puesto el título, ¿vale? En fin, ¿qué son las órdenes sagradas, las órdenes militares sagradas o religiosas, o como demonios se llaman en español, porque como digo, no he encontrado una traducción tal que cual? Bueno, pues en principio van a funcionar como unos mercenarios, ¿vale? Solo que recordad que los mercenarios, pues, teníamos que pagarles, ¿vale? Les pagamos por adelantado, les pagamos unos tres añitos de dinero por adelantado, y en este caso, pues, las órdenes militares sagradas no quieren, no nos quieren por nuestro dinero. Lo que quieren las órdenes militares sagradas es que, pues, básicamente su religión, pues, vaya adelante. Es decir, que conquiste territorio, que defenda una guerra santa, cualquier tipo de cosa. O sea, no persiguen el oro. Su propósito es mucho más noble y humanamente altivo, ¿no? En ese aspecto. Aquí vemos al gran maestre más guapa de los muyahidines, que van a ser, pues, una de las órdenes sagradas del islam. Y, bueno, vemos que tienen aquí un rasgo que nos indica que es miembro de una orden. O sea, esto es bastante chulo, que nos lo indiquen realmente aquí, aunque claramente si es un gran maestre, pues, va a ser miembro de una orden, ¿no? Y, bueno, vemos que con este rasgo tiene más marcial, más prominencia. O sea, va a ser más conocido, por así decirlo. Y los miembros de esa misma orden, pues, le van a tener más aprecio, ¿vale? Nos dice, efectivamente, que no se puede casar, no puede heredar títulos. De hecho, es el único título que heredaría. En este caso, pues, sería el de gran maestre, que ya es. Y, bueno, pues, claramente de heredarlo a alguien será a alguien de la orden, ¿vale? No va a ser el mismo. Como veis, 23 de militar, una cosa bastante chetada. Y como es un hombre de fe, pues, también tiene un montonazo de aprendizaje. Lo cual mola bastante, ¿vale? En fin, ¿qué vamos a hacer con las órdenes sagradas estas? Pues, normalmente las vamos a reclutar para ayudarnos en las guerras religiosas. Eso sí, al contrario que en Crusader Kings 2, y este es un poco raro y lo que se ha medio quejado la gente, van a luchar en todas nuestras guerras, ¿vale? Es decir, nosotros los hemos reclutado, yo qué sé, para hacer una cruzada por Jerusalén. Pero estamos en guerra también con el conde Godó, que se ha revelado en Aquisgrán. Pues, este hombre de Aquisgrán también va a poder, también lo van a luchar los caballeros templarios. Entiendo que controlamos nosotros a los soldados, ¿vale? O sea, obviamente, pues, como los contratamos como una orden de mercenarios, como un grupo de mercenarios, pues, los contraremos nosotros. No va a controlarlos la IA, como lo pasa con los condotieros en EU4, ¿vale? Aunque ahora, que lo pienso, no sé si los condotieros en EU4 los controla la IA. Tengo ahora mis dudas, creo que sí, pero bueno. En fin, tienen un número de tropas propias. O sea, como veis, tienen sus levas, unas 1200 levas. Y aquí, en este caso, tendrían unos dos grupos de hombres de armas, que son, pues, caballeros de la orden, ¿no? En este caso, estamos viendo a la orden del temple. Y estos hombres de armas, pues, tienen sus propios atributos. 52 de ataque y 40 de defensa. Bastante chulo. Y, por supuesto, son especialmente buenos en algunos terrenos. Parece que en colinas y en montañas son peores, pero, en cambio, en desierto y en llanura, pues, son un poquito mejores que las tropas ordinarias. Así que, en ese caso, está guay. Estamos viendo aquí que no tiene ningún coste reclutarles. Su líder, pues, tiene 14 de militar. Y tienen aquí sus regimientos, ¿no? Bastante, bastante chulo. Solo podemos reclutar a una orden sagrada. Y, en el caso... Perdón, he dicho mal una cosa previamente. Sí que nos va a costar piedad reclutarlas, normalmente. Pero si somos el señor de esa orden, es decir, si esa orden... O bien le hemos creado nosotros, que ahora vamos a hablar de esto. O bien está en nuestro territorio, vamos a poder reclutarla de forma gratuita, ¿vale? Si no está en nuestro territorio, o no somos el señor de esta orden, pues, tendremos que pagar el precio de piedad que se considere. Un poco en función del tamaño que tenga, etcétera, ¿vale? Además, el contrato que hagamos con ellos es ilimitado. O sea, hasta que finalice la guerra sagrada. No es como los mercenarios, que duran tres añitos. Las órdenes sagradas son ilimitadas, ¿vale? Van a estar peleando con nosotros. Pues bien, hasta que sean totalmente aniquilados, o bien hasta que termine nuestra guerra. Aparte, si somos rey o emperador, y tenemos un montón de oro y de piedad, podremos fundar una nueva orden sagrada en nuestro reino, cediendo una propiedad que tiene que ser o un castillo o una ciudad. En este caso estamos viendo como aquí han formado una orden militar sagrada de Mahayana. Pues esa religión. No lo especifican, pero una cosa que tiene pinta de que se va a poder hacer, y eso es muy chulo, ya sabéis que se puede crear vuestra propia fe, ¿vale? Vuestra herejía, vuestra fe canónica, todo esto, ya lo vimos en las religiones. Lo que tiene pinta es que vamos a poder crear nuestras órdenes sagradas personalizadas. ¿Por qué? Porque si tú creas tu propia fe y en el juego nos están diciendo aquí que tú puedes crear una orden sagrada, pues claramente no lo especifican, como digo, pero en principio se va a poder crear tu propia orden militar sagrada de tu propia fe. O sea, eso es algo súper chulo. Imaginaros que creamos una fe que habilita el canibalismo y aparte el casarte con tu hermana, pues aparte puedes tener una orden sagrada que se dedique a defender estas ideas, estas virtudes que promociona tu religión, ¿no? Tu fe, perdón, tu religión, ya sabéis que es otra cosa en este caso. Bueno, por supuesto, pues van a tener sus cuarteles, que van a estar en un castillo, una ciudad que les hayamos cedido, y por supuesto va a haber eventos relacionados con ellas, ¿vale? Típicos eventos que salían en Crusader Kings 2, que te pedían una fortaleza o te pedían algo y a cambio te dan piedad, pues tú vas a poder... Te van a salir también en Crusader Kings 3, en plan... Bueno, el señor te está pidiendo que cedas este castillo que tienes construido a tope, es decir, que le has hecho todos los edificios, que nos lo cedas a nosotros, a los caballeros templarios, porque, bueno, pues así lo ha deseado Dios, ¿no? Se me ha aparecido anoche, yo soy el real maestre, y me ha dicho que te lo comunique. Entonces, pues si aceptas y me das el castillo, pues vas a obtener un montonazo de piedad, y si lo rechazas, pues toda la religión te va a querer un poquito menos, ¿no? Esa es un poco la idea. Por supuesto, también nos van a poder pedir que algún personaje se una a la orden. En este caso, ya sabéis que es una buena forma de hacer que un miembro de nuestra dinastía, pues que no nos interesa que herede, pues tome los votos y bien se empiece a formar parte del estamento de los clérigos, o bien entre a formar parte de una orden militar sagrada, que estamos viendo, por ejemplo, que le piden al rey García de Galicia, le piden que su hijo Guillén pase a formar parte de la orden de los templarios, y en este caso vemos que si acepta, su dinastía gana 75 de renombre, ganamos 250 de piedad, y Guillén pasa a ser miembro de la orden del temple, ¿vale? Y aparte, el gran maestre, pues gana un montón de opinión de nosotros. O sea, eso está bastante, bastante chulo. Y por supuesto, podemos pedirle a los personajes que tomen votos, es decir, que pasen a ser parte de los clérigos, cosa que no necesariamente van a aceptar. Bueno, aquí estamos viendo que de hecho no aceptan, si conociéramos algún secreto del personaje, podríamos forzarles a aceptarlo, o supongo que simplemente levantando la opinión que tienen de nosotros, ¿vale? Es decir, que yo que sé, mandándole regalos, seduciéndole todo este tipo de cosas, podríamos conseguir que aceptasen. Y si efectivamente pasan a ser parte de los clérigos, por petición nuestra, pues ganaríamos 100 de piedad, parece ser. Y él ganaría el ser miembro de la orden y un nivel de devoción, ¿vale? Y deja, por supuesto, la corte de su señor. Así que, bueno, esto es todo. En principio, la semana que viene veremos algo sobre las herejías y sobre las doctrinas. Esto está guay porque nos tienen que especificar un poco cómo van a funcionar las herejías. Es decir, ¿cuál es el punto? En principio entiendo que, dependiendo de la tolerancia de una fe, va a ser más fácil que considere que una nueva fe que se crea sea hereje o no, o según cuánto se aleje de la doctrina principal, por así decirlo, según cómo de loco sea lo que propone una nueva fe, pues se declara herejía. Probablemente el cabeza de la religión pueda declarar herejías, algunas fes, o no hacerlo, ¿no? Y probablemente igual si nos llevamos muy bien con el papa y creamos nuestra propia fe, nos permita, ¿no?, hacerlo. Aunque no lo sé, esto es un poco el campo de la teoría. Pero si funcionase así sería bastante guay. En fin, no especificar algunas cosas, como he dicho, si vamos a poder crear nuestras propias órdenes sagradas. Pero la verdad es que mola bastante y esto es típica cosa que le da vida al juego, porque quieras que no, el que estén los personajes entrando y saliendo de las órdenes, que nos pidan cosas, etcétera, etcétera. Sobre todo en la época en la que va a funcionar el juego, que va a ser la fecha inicio del 1066, creo que está también el 867, pero sobre todo en 1066 van a estar muy en boga las órdenes sagradas y va a ser muy, muy divertido jugar con ellas y creo que le va a dar variedad al juego. Así que es un diario de desarrollo bastante chulo, como digo, hay bastantes cosas que no especifican. Vamos a respuestas de los desarrolladores, a ver si han concretado algo. Pero esto cuando lo miré ayer no lo habían hecho, así que... Mira, por ejemplo, pueden las fes personalizadas crear órdenes sagradas y efectivamente nos dicen que cada fe puede tener su propia orden sagrada. Va a ser bastante costoso, pero bueno, puedes acabar teniendo bastantes órdenes sagradas. Y luego, por cierto, esto también no lo habían especificado, si podemos cambiar el nombre de una orden sagrada o cómo se genera. Dice que va a haber nombres preescritos para las fes y para las religiones. Por ejemplo, caballeros del Cálid, guardianes de la falla o algo así, caballeros hospitalarios. Y que si no tomarán el nombre de la varonía que les estés dejando, en plan, pues caballeros de Zaragoza. Bueno, dicen que 100% podemos crear las órdenes sagradas personalizadas. Eso mola, pero no mola mucho que no le podamos poner el nombre directamente. Igual esto lo cambian de cara al lanzamiento. Cuesta piedad hacerlas. No, no podemos elegir sus nombres. Vale, confirmado entonces. Bueno, pues interesante, ¿no? Que no se hayan concretado esto al menos. Lo de las fes personalizadas, eso mola bastante. Molaría que se pudiera poner el nombre, pero bueno, igual en el futuro lo meten o antes del lanzamiento. Ya veremos. En fin, bastante chulo este diario de desarrollo. A ver qué pensáis vosotros. Nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.